Largaron, sale rápidamente hacia la vanguardia de los tramos iniciales por el lado de la vista el número 1 con ventaja sobre el 2 y el 5 que va a ir resuelta en mente de búsqueda el puntero, faltando 150 metros para el disco, el 1 en la vanguardia, pequeña ventaja sobre el 2, el 4 y el 5 que insiste en poco, metros para el disco, lo van a cruzar, el 2 mantiene pequeña ventaja sobre el 4 que no va a llegar y cruzaron el disco.